Música Bienvenidos a una edición más de Sport & Golf en esta que es su radio y televisión Coaching Golf Radio y TV El programa 81 que decía la semana pasada, 70 y tantos, casi 80 No, no, es que era el 80, me había equivocado 81, que se dice pronto Ya tenemos más programas subidos a YouTube de los que habíamos hecho hasta la fecha O sea que estamos, que lo tiramos, no podemos pedir más Somos octogenarios Somos octogenarios, sí, yo estoy muy cerca Y ese que habla es mi amigo, mi compañero, mi hermano Uno de los sultanes de Swin, uno de los reyes del golf Uno de los canarios de oro, Octavio Rodríguez Y debajo de él, para los que nos ven, está mi amigo Chicho Morales 67 en Twitter También otro de los sultanes de Swin, otro de los reyes del golf y otro de los canarios de oro ¿Qué tal estáis? ¿Cómo andáis? ¿Cómo os trata la vida? Triste, buenas noches y tristes y preocupados estamos por aquí, ¿vale? Sí, un poquito Yo voy a empezar dando un abrazo a todos los mexicanos con lo que han pasado También A todos los chavales que han perdido la vida en el colegio Y nosotros, ya lo comentará Chicho, nosotros lo estamos pasando un poquito bien Si es verdad que sin víctimas hasta la fecha Y espero que no las haya Con un incendio que tenemos en nuestra isla Que siempre es preocupante Porque tenemos un pino que es autóctono y sufre mucho con los incendios Aunque es capaz, tiene la cualidad de recuperarse de los incendios Qué barbaridad, qué bien Sí, sí, mejor que otros árboles Te lo contaré a Chicho Ahora, nos lo están pasando bien en las cumbres de Gran Canaria Desde aquí, un abrazo y un apoyo a todos los canarios que vienen arriba Son de las pocas veces que han tenido que desalojar barrios y pueblos Y los están reubicando en otra barriada Porque las llamas son... El incendio es bastante agresivo Sí, bastante De hecho, bueno, han tenido que desalojar el parador de Tejeda De la empresa Paradores, nunca mejor dicho Hay un hotel, el refugio que se teme Que yo creo después de ver las imágenes se ha quemado Justamente enfrente, muy triste Ten en cuenta que nosotros vivimos del turismo Y lógicamente nos está afectando Tanto por la belleza del centro de la isla Como cualquier belleza de los centros de la isla De cada una de las siete islas Pero bueno, ahora mismo le ha tocado a Gran Canaria Y vivimos, como digo, insisto Del turismo y que bueno, un hotel que pequeño, rural Se pierda, pues nos duele el alma Igual que, por ejemplo, no sabemos Ahora mismo, no tengo ni idea No me voy a adelantar No tenemos datos Sé que el fuego está muy cerca Pegado pared con pared, como se suele decir Del parador, ¿vale? Todo, como dice Octavio Se han estado... Los están evacuando Gente que sale directamente con el pijama Se puede decir Empezó al mediodía Empezó con sus ropas Y después dejando a esos animales Porque vemos parte de ese centro De la isla viviente de la agricultura De la canadería Y han dejado a los animales ¿Vale? Desgraciadamente es lo que estamos viviendo Ahora mismo encima de casa Se ve una nube completamente roja A estas horas de la noche Estamos hablando que son las nueve menos diez de la noche En Canarias Y que se ve todo Una luz de estrellos naranjas Que ilumina todo la isla ¿Vale? Se han retirado los servicios aéreos Y ahora empiezan los terrestres Pero los terrestres poco pueden hacer Porque es una de las zonas más bonitas de la isla De las más protegidas Hay un parque nacional que probablemente lo toque Y es difícil acceso por la cantidad de barrancos que hay Siempre que hay un incendio en las partes altas de las islas Tenemos muchos problemas por la zona Por la zona son muy escarpadas Y las llamas suben con mucha facilidad Es muy difícil hacer cortafuegos Y los que funcionan como cortafuegos Suelen ser las carreteras Cuando hay matorrales Se para el incendio Pero cuando hay pinos En este caso como los canarios Que son pinos altos Les llama Ya te digo Han alcanzado 20 metros Superan las carreteras Y se extienden al otro lado Y ahora está Imagínate la corona de la isla Tiene una cúspide Que es la zona más alta de la isla Y todo eso está afectado Y es muy difícil acceso Yo espero que no hayan pérdidas Ni víctimas humanas Parece ser que no Y sobre todo espero que no sea intencionado Porque ya hubo uno intencionado Que la está pagando El desgraciado lo está pagando en la cárcel Hace 10 años Y espero Hizo muchísimo daño Le costó mucho a la gente recuperarse Empresas incluso Que se ponen a pique Y espero que este no lo haya sido Solo lo espero Que me hayan desarmado Esperamos todo Y lo que decíais Que México Que oye Que vaya todo bien Está devastado Yo he hablado con Agustín Pizar Que es una persona Que de vez en cuando Aparece en los programas Y que trabaja en la televisión Arteca En temas de golf Y es arquitecto horizontal Hace campos de golf Y es uno de los pocos del mundo Que tiene la certificación De Escocia Me ha dicho Que estaba alejado De todo aquello Y que todo había ido bien Y que su familia También había ido bien Pero que Estaba solicitando Que la gente Dejara libres los wifi Para que Con los móviles Pudieran Pudieran Comunicarse por internet Y decir Donde estaban Debajo de los escombros Porque había cientos de personas O miles de personas Debajo de los escombros Las localizaciones Sí Claro Importante Cuanto más tiempo pasa Es peor Claro Y también Habla con Jorge Rojas Otra persona Que ha estado Con nosotros En varios programas Y que tiene una revista De golf En México De EFE Y que estaba bien No he conseguido Localizar a Fernando Lozano Torero Y compañero mío De colegio Que espero Que esté bien también He visto algún twitter Vamos que Bueno pues Mucho ánimo A los mexicanos Sí Es muy duro Es muy duro Y viva México Coño Sí Es muy duro Viva No Es muy duro Muy duro Y la verdad Que bueno Ahí están Pero bueno Todo nuestro apoyo Por parte de Canarias Y España Por supuesto Bueno no hablemos De Canarias Y España Hablemos de España Al completo Que aquí ya sabes Que estamos matizando Mucho No están las cosas Para tonterías Con la que se está viviendo En Cataluña Que hasta el Dani Rovira Ha dicho una tontería Y mira que es de Málaga Pero tiene que haber de todo He de daros una noticia Por cierto Que es que La supe ayer Estuve viendo Cuáles las posiciones Por países De Televisión Golf De Radio Golf De Radio TV Golf Somos los primeros En Argentina Somos los primeros Por supuesto En España Somos los primeros En Colombia Somos los primeros En Estados Unidos En español Pero una de las cosas Que me sorprendió Que no conocía Es que hay también Una división En Cataluña Y incluso España En catalán Y ocupamos La primera posición Por encima De la TV3 Así que Oye Está bastante bien Pues sí Se agradece Gracias a todos Radio oyentes Televidentes Sí, sí Ya os lo comentaré Eso con más detalle Porque me queda muy sorprendido Pero fue Fue curioso Porque aquí No hablamos de política Pero tenemos muy claros Todos lo que Decimos Cuando lo decimos Y es curioso Que en Cataluña Somos los más vistos En los temas de golf Y los más oídos Me sorprendió mucho No conocía Ese típico Esa manera De seccionar Por países Y por Dominios independientes Como el de Cataluña Y me hizo mucha gracia Bueno, oye Tenemos que hablar de golf Hemos empezado Hablamos un poquito de golf Sí Empezamos Por eso estamos aquí, ¿no? Con el Caramelo Empezamos con la Fedel Cup Y el Tour Championship Yo os digo Que tenéis Cinco minutos Y uno que os regalo Hasta el primer corte De publicidad Y señores, señoras Esta semana Empezamos con dos cortes Así que Avisados si estáis Empezamos Empezamos Que nos va a cortar Este Sí, totalmente Empezamos Bueno, luego tenéis Diez minutos Y otros diez minutos Tampoco os quejéis No, no, no Para nada Para nada No nos quejamos La verdad es que disfrutamos Como danos este pasado Fin de semana En ese BMW Pero Veo Vamos a hacer dos lecturas ¿Vale? Dos lecturas españolas Porque Jon Ran Empezó Muy flojo Pero como le gusta a él Él es un hombre Diez Él empieza después A remar, a remar, a remar Coge la velocidad De la luz Como digo yo Y mira dónde se quedó Pasó Y va a jugar Esa gran final De 30 jugadores Repetimos 30 solo jugadores Entre los que está Por supuesto Sergio García El actual Campeón del Máster La primera vez Que coinciden La primera vez Que coinciden Dos españoles Dos españoles Efectivamente ¿Qué pasó con Rafa Cabrera? Rafa Cabrera empezó cañón El primer día Con un 65 Lo damos por hecho Se va a colar Entre los 30 primeros Pero de repente Empezó a bajar Empezó a falackear Y bueno Se quedó en el puesto 33 Que no pudo Lógicamente Deber esos 3 puestos Para meterse En esa grandísima final Que se va a jugar En Atlanta O como dicen En Estados Unidos Alana Y bueno Vamos a disfrutarlo Porque tenemos Dos buenos partidos En este caso Vamos a hablar primero Del partido de Sergio García Que va a enfrentarse Pues a un jugador De los pocos conocidos Xander Schauffler Norteamericano Y salen a las 12 del día Pero después Vamos a tener A un partido Eso va a estar John Rahn Como no Con Ricky Fowler Fíjate Dos jugadores jóvenes Dos estrellas Dos estrellas Y eso va a ser Un partido demoledor Lo más bonito Es que Se va a jugar De dos en dos Claro Son 30 jugadores Nada más Y estamos hablando De Por bueno Imagínense De 15 flyers A partir de ahí Todo 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 Puede pasar Por otro lado El ganador Del BMW Octavio Impresionante Si Si Fantástico Fantástico Impresionante Le salía todo Le salía Si Todo Que yo decía Este hombre No para No para Se comió el campo Yo lo vi Estuve más cerca Del circuito americano Que del circuito europeo Y se comió el campo La verdad Que se comió el campo Muy bien También la acción De Sergio Discutiendo con el referee Y ganando al final La propuesta que él hizo Con el dropaje Logrando meterse De lleno En los 30 primeros Y los de los 30 primeros Tienen sus cábalas ¿Vale? Está complicado Ahí Como dijimos antes Hay dos españoles Metidos entre los 30 primeros Es la primera vez que ocurre Si gana Jon Ran Sería el primer Sería el El primero Más joven En ganarlo Y el El novato Por decirlo así Aunque la Fed Empezó en el 2007 Si no recuerdo mal Este año Hace 10 años Cumple Y lo ganó Tiger Woods La primera vez No era No era No era Nobel Tiger Woods No era novato Y fue el primer ganador De la Fed Cuando se hizo Casi todos los que lo jugaron Ninguno era novato Como ha cambiado la vida En 10 años Que barbaridad Si Lo más curioso De este torneo Y lo que más atrae De esta parte Final del circuito americano Son la cantidad De cábalas Que tienes que hacer Y que Las posibilidades Que tienen de ganar Desde Prácticamente El puesto 25 ¿Vale? Ya le ocurrió A Bill Haag En el 2011 Ganando ¿Te acuerdas La sacada Aquella que metió Desde fuera Desde el agua Que levantó Las dos copas Ganó el Tour Y estando En el puesto 25 Que es justo En el puesto Que está Sergio García Logró ganar El Tour Championship Y se dieron Las cábalas Suficientes Como para que Él pudiera ganar Las pérdidas Vale Eso le puede pasar a Sergio Voy a comentar Unos pasos No 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 Porque la vida cambia Los programas cambian Los tiempos cambian Y hasta aquí Hemos llegado Que vamos a parar Un momentito Tres minutos Volvemos enseguida Recuerden 15 16 17 De octubre Ya se juega la final Ya vamos a la final Se jugó en el Raze La semana pasada Se jugó en Sevilla En Zaudín La semana pasada Ya hay finalistas Ya hay final Y final paralela Recuérdenlo Y escúchenlo Que ahora lo van a tener Y una serie de consejos más Que estoy seguro Les van a interesar De oír Y de ver Volvemos ya mismo Ya estamos de vuelta Ya 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 Chao 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 Si has estado en Galicia Recordarás el sabor único De sus pimientos El frescor de su marisco Y el aroma de sus vinos Si has estado en Galicia Seguro Que te apetece volver Los días 15 16 Y 17 De octubre Celebramos En el balneario De Mondariz La final Del séptimo Circuito de Golf Senior Turismo De Galicia Y a la vez Una final Paralela Para aquellos jugadores Que quieran participar Durante tres días Solo Descanso Disfrute Y golf ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta En Me gusta elgolfengalicia.es Turismo de Galicia Junta de Galicia Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91 826 1816 O por email Antilla Arroba Century 21 Punto es Concierta una cita Totalmente Gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Volvemos en 3 minutos Coaching Golf Radio Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos tiradas En el fairway? ¿Disfruta el hoyo Uno al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forson Lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio en el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consultenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista Soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico Equipo de colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es Ahora podrías estar Escuchando el nombre De tu empresa o comercio Si quieres anunciarte En nuestra emisora Llama a nuestro Departamento Comercial Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El bestseller De Mariano Ángel Puerta Un libro en el que Encontrará una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español e inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento El Departamento de Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Carreteras Inmuebles Bosques Especies Dale a ello Bueno Como iba diciendo El encanto Y lo bonito Del Tour Championship La final Que coincide con la Fede Son los 30 primeros jugadores Es la cantidad De cabalas Que se pueden hacer En este caso Los 5 primeros Tienen las mismas opciones O sea Jordan Speed Si gana el Tour Championship Gana la Fede Cup Y no tiene que pasar Nada más Vale Si gana el Tour Justin Thomas Le pasaría lo mismo A Dustin Johnson Le pasaría lo mismo A Mark Leisman Le pasaría lo mismo Y a John Run Le pasaría lo mismo Vale A partir del sexto Ya la cosa Las cabalas Empiezan a cambiar Luego en el puesto 25 Que tenemos a Sergio García Pasaría lo siguiente Debe ganar el Tour Championship Y además Que el número 1 Termine En el puesto 19 Que el número 2 Termine empatado Con 3 jugadores En el quinto puesto O peor Que el número 3 Termine en el cuarto puesto O peor Claro Pero que eso es Un poco Tú como lo ves Justo o injusto Yo lo veo justo No, no Esto es Así se debería jugar todo O sea Esto es fantástico Claro Que esté en el puesto Y a Viljas Le pasó O sea Estaba en el puesto 25 Y todas estas cabalas Aproximadamente Le pasaron Lo primero que tienes que hacer Es intentar ganar el torneo ¿Vale? Totalmente La competitividad Por encima de todo Una vez que ganas el torneo Tienen que pasar varias cosas En este caso Cuanto más te alejas De la quinta posición Más cosas tienen que pasar Mucho más bonito Se convierte el torneo Y mucho más emocionante Hasta que no acaba el último No sabemos Cómo va la cosa Y es lo bonito De todo esto Bueno El sexto Vamos a irnos al sexto Y mira las cabalas Que Ricky Fowler Debe ganar El Tour Championship Y además El número uno Termina empatado En el segundo puesto O peor Puede terminar el segundo Y aún tendría posibilidades matemáticas De ganar ¿Qué barbaridad? Vaya cantidad Claro Esa es la justicia Claro Imagínate que llegue alguien Que siempre ha estado El puesto 30 El 40 Y de repente se mete Entre los 30 primeros Y gana Y se va a llevar 10 millones Así por la cara No Hay que currarlo Entonces Me parece bien Todo lo que estás diciendo Es lógico El primer requisito Usted tiene que currarlo El primer requisito del torneo Como dice Chicho Hay que currárselo Tienes que ganar El Tour Championship Una vez que lo ganas A medida que estás más alejado De las primeras posiciones Tienen que ocurrir Un montón de cosas Que pueden ocurrir De hecho ya no han ocurrido Igual que muchas veces Se han convertido Que puede ser esto Porque hay 5 jugadores En predisposición de hacerlo En algo un poquito aburrido Pero bueno Ya la antesala del torneo Pues te prepara un poco Te anima Te anima Porque te dice Oye el que está en el 25 Puede optar a premios Y como dice Me parece justísimo ¿Vale? Que todos los jugadores Que puedan ganar Las Fedescaps Son 10 millones de dólares Totalmente Está muy bien Totalmente Poco dinero Eso es caldería Como que te da un poco de gasto ¿No? No Es caldería Porque leía una noticia Sergio García Se ha comprado un juguete nuevo 22 millones de dólares Una avioneta Y tal Pues nada Si el tío Gasta dinero en avionetas 10 millones para él No es nada Hablando de avionetas El próximo Hablándonos de una tragedia El próximo octubre El aniversario de la muerte Que murió en 1999 De Payne Stewart Un gran jugador Oh Que maravilla Me encantaban esos pantalones bombachos Como jugaba Llegó a ser Un caballero Un caballero Y ganó el Youth Open Y fue una pérdida tremenda Para el PGA Para el Golf Mundial Para Estados Unidos Lo lloraron Tienen una estatua Incluso no me acuerdo En qué sitio De Estados Unidos En un campo de golf Tiene un par de placas En estos días Le han hecho Una serie de homenajes Imagino que cuando cumpla Los 20 años de su muerte Que será en el 2019 La cosa será Un homenaje mucho más No me acuerdo Cuando ganó el Youth Open Fue tremendo Como lo celebró Si Saltando Fue algo Muy bonito Fue muy bonito Pues fíjate Yo añadir A lo que estábamos comentando Del Championship Y del En este caso La FedExCup Fíjate que Lyson Subió del puesto Estaba en el puesto 22 Ha subido al puesto 15 Y el año Lo empezó en el puesto 56 ¿Vale? Jugó espectacular Hizo 29 verdes ¡Wow! ¡Wow! O sea Espectacular No Tiene palabras Y fíjate De repente se coló Y no es un jugador Que llama la atención Para nada No es un jugador Que estemos acostumbrados A ver Fijo Que las cámaras Lo siguen Esta vez Lo siguieron por todos lados ¿Vale? Porque tú dices Pues uno 29 verdes Como que no quieras la cosa ¿Vale? Y si encima lo dividimos Por los 4 días Una media de 7 verdes Con 25 por día Toma ya O sea Así Así terminó Arrasando Arrasando Son Estas jornadas Que te sale el golf Que te fluye Que no tienes problemas Que te sale todo Que te encuentras cómodo En el campo Que te da igual Si la bola va más lejos O menos lejos Juegas Disfrutas Disfrutas Acabas de decirlo Disfrutas Cuando te pones a disfrutar Suele ocurrir Tampocas las veces Te sale todo Te sale todo Lo estábamos diciendo Lo dijimos la semana pasada Incluso hablando con Otro gran profesional El profesor Gran profesor José Juan Boisier Que desde aquí le mandamos Un fuerte abrazo Estaba apostando por John Rahn Para la FedEx Ojo Tú imagínate Este jugador John Rahn Que el año Empezó el año En el puesto 137 Que está en el quinto lugar Que lleva un par de semanas Manteniéndose en ese Quinto lugar Y de repente Se puede llevar 10 millones de euros De barriga Como digo yo Imagina Ostras La bomba Porque eso no había pasado Nunca Además es un campo Que puede pasar Ojalá le pase la verdad Que lo gane Le viene bastante bien A él y a Sergio Porque es un campo Que tiene que jugar Muy bien de tía green Un campo complicado Y que nunca se ha hecho Doble dígito Qué curioso No 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 hay mucha agua Hay mucha agua Totalmente Yo creo que Va a ser unas jornadas Intensas y bonitas Y bueno Eso Estamos hablando De lo que es la FedEx Y el PGA Y esta semana Se va a jugar Y tenemos ahí A toda la tropa A toda la armada Española En Portugal Vale Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Y el que nos está pasando Tanto la masculina Tanto la masculina Como la femenina La femenina Que tenemos El Open de España Femenino ¿No? Y ahí está Bueno pues A Sahara Estará pues Carlos da Ziganda Y bueno Muchas jugadoras más Dato Que está luchando Dato que voy a decir Que está luchando Peleando Y va a pelear Hasta la eternidad Va a ser Gonzalo Fernández Castaño Que está en esas eliminatorias Para mantener la tarjeta La verdad es que Está sufriendo Muchísimo Este hombre Lleva dos años Muy malos Lleva unos años Complicados Sí Logró El pase Desde aquí Un empujoncito Para adelante A ver si Si logramos Que consiga la tarjeta Que la mantenga Total Totalmente Y sabemos todos Como es Gonzalo Un luchador Un peleón Que no se rinde jamás Pero bueno Sabes que esto es así Esto es el golf Un día te puede salir todo Un día no Te falla Un día Y esperemos que bueno Que esta vez pues Tenga ese fruto Que mejor dicho En el caso Vieron un poquito Cambiando una nota Un poco de humor De Wesley y Brian La que hizo en el BMW Sí A ver Tuvo que salir Tuvo que salir Sin solo Al campo Y Llegó a todo el mundo A trote Terminó los 18 hoyos En 88 minutos Qué barbaridad Hizo El Cadí con esa bolsa En 88 minutos Debería acabar destrozado Pero completamente destrozado Muerto Muerto Yo recuerdo hacerlo Cuando era niño No era Handicap bajo Podía tener fácil Handicap 10 Handicap 9 Recuerdo hacer Todo el campo Con hora y 20 Qué barbaridad También Total 80 minutos Pero no íbamos solos No íbamos solos Éramos 4 Y los 4 Sí Eso me lo contaste En hora y 20 Sí En Vandama Sí En Vandama Para que luego Digan que el golf es lento Lo curioso de este Es que terminó Encima bajo par Hizo 69 Sí Además una cifra espectacular Sí Sí Bastante Llamativo Oye ¿Y qué tenemos Para El Open El Open Pero De España Senior ¿Qué tenemos por ahí? Por cierto La Presidente Cap Es la semana que viene Pero no me lo contéis ahora Esperad un momentito Que vamos a hacer una pausa Hombre Yo creo que La merita Después vas tú Venga Pues entonces Empieza Chicho En la siguiente Paramos ahora Por favor Escúchenos Vean Vean estos consejos Y volvemos Ya mismo Es cuestión de 3 minutos Volvemos ya mismo Cuídense Chao 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 Si has estado en Galicia Recordarás el sabor único De sus pimientos El frescor de su marisco Y el aroma de sus vinos Si has estado en Galicia Seguro Que te apetece volver Los días 15 16 Y 17 De octubre Celebramos En el balneario De Mondariz La final Del séptimo circuito De golf Senior Turismo De Galicia Y a la vez Una final Paralela Para aquellos jugadores Que quieran participar Durante tres días Solo Descanso Disfrute Y golf ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta En Me gusta El golf En galicia Punto es Turismo De Galicia Junta de Galicia Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Te acompañamos Veinticuatro horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android Sencillo, sin instalar nada y sin esperas Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores Te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año Escúchanos también en la web juego-interior.es ¿Conoces la edificación? ¿Couching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia José Enrique Gardé desde Marbella Y Mariano Puerta desde Madrid Además, Edna Puentes desde Colombia Carlos Vélez desde Panamá Y mucho más También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiwán ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además, escucharás Coaching Golf Radio Mientras que lo haces Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos, descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí de nuevo Y además ha dicho Octavio Que continuaba Y además ha dicho Cuando estábamos a punto de empezar Que va a empezar por No, no, yo no Que continúe Chicho Digo Chicho, perdón Que me he equivocado Va a empezar por Bueno, pues El campo Donde se va a jugar El Open de España Feminino Este magnífico torneo Lo que es Andalucía Costa del Sol Open de España O un campazo Guadalmina Lo conozco He jugado En ese campo Tiene dos recorridos El norte Del sur Y hay un par Tres precioso Al lado de la playa Que cuando pega el viento Tela, tela, tela marinera Sí, es el rato Que se le convierte En hoyo 10 Me parece Exactamente Es un campo muy bonito A mí personalmente Pues me gustó Tal vez porque fue Desde los principios Cuando uno empieza a jugar Y son de los primeros campos Bueno, fue el primer campo Que jugó en Península Entonces le tienes un cierto Lógicamente cariño Lógico, lógico Un campo complicado En algunos hoyos Sobre todo Siendo Handicap Alto Yo iba un poco Pues trincao Porque tienes El Handicap Alto Tiene ese juego de Slice Y era con mucho cuidado Intentando jugar Con hierritos Y no tanto con Drive Alguna maderita Corta Porque es que Todo lo que está Alrededor Son casas Y hoteles Es curioso Ostras Que vas trincao Y diciendo Voy a romper Un cristal aquí No quiero tener problemas Menos mal Que el seguro De la federación Me cubre Pero que Exacto Es un campo Que tiene su dificultad Un campo que acompaña La vista Porque ves casas A todos lados Y me llamó Muchísimo la atención No es como por ejemplo Más palomas Que tienes Sí hay casas Pero bueno Hay una ligera separación Hay unas vallas Pero es que aquí Las casas eran Bueno pues Estaba jugando Y salía el hombre Pues en su piscinita Y demás La verdad es que es un campo Bonito Complicado En algunos hoyos Un hoyo muy bonito Al mar Al mar mediterráneo Como ese hoyo 11 par 3 Largo Complicado Que se puede complicar Sobre todo Cuando hace ese viento La verdad es genial Yo creo que las chicas Van a disfrutarlo muchísimo Y va a haber Un gran nivel Como siempre Bueno Pues sí Y además con las españolas Ahí en lisa Hay muchas fibras internacionales También Sí también Vamos Ya lo comentamos La semana pasada Todo este tipo de cosas Les interesa Y jugar en ese tipo de campos Que tienen mucha visita turística Que están en una zona Fantástica Que les puede acompañar el tiempo Está muy bien pensado Está en el sur San Pedro de la San Pedro de la Cántara Sí Está en el sur Sur de la península Un campo que les va muy bien a ellas Y es la mejor publicidad Para los circuitos femeninos Para que tengan un empujón Hacia adelante Que les hace falta Oye Jenny No lo puedo evitar Sigue en Corea Sigue bien ¿Cómo van todos? Jenny sigue bien Ha cometido un par de errores De novata Que ya se lo tenía dicho Se ha cansado Ha sido tanta la ilusión Que se ha cansado Y la semana que viene Tiene la oportunidad Pero tiene que hacer Tres bajos Y tiene que hacer Un total de unos siete bajos ¿Vale? Esos dos días Y le basta con quedar La cuarta del torneo Lo puede hacer Tiene juego para ello Pero bueno Ha apagado un poco La no matada Y bueno Pero eso Sí, sí Es normal Todas esas cosas Le sirven Ella tiene que descansar Tiene que ver Que tiene que El cuerpo tiene que parar Uno o dos días A la semana Y relajarse Y que el cuerpo asimile El ejercicio Porque el tratamiento Que hace Es bastante Completo Pero claro Está agotada Está agotada Y el problema Ya lo expliqué Y tú lo sabes Ya lo estabas diciendo tú Claro El problema físico El cansancio físico Ese pasa Ese no tienes Ningún problema El problema es que El cansancio mental Te puede llevar A otro tipo De 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 situaciones Que no son queridas Porque El cansancio mental Te puede llevar A una pequeña depresa No quieres jugar Agobiarte Saturarte Y eso es lo que No queremos Ya le dije Que tiene que parar Porque el cansancio físico Te lleva al otro Y tiene que aprender A parar A relajarse A ver las cosas De otra forma Claro Pero fíjate que Lo que estabas comentando La semana pasada Que se tiene que levantar Las tres de la mañana Que el campo lo tiene A dos horas Que son dos horas De recorrido Que después Colegio empieza A las seis de la mañana Uf Tela marinera A las seis de la mañana Empieza a jugar A las seis de la mañana Claro Pierdes sueño Claro Que pierdes un poco En el norte Pierdes todo Pero eso no va a pasar En su vida deportiva Eso les pasa A todos los profesionales Aunque lo veamos Ahí ganando dinero En multimillonarios Ellas tienen que Seguir levantándose A la hora Que tienen que Seguir levantándose Como dice Mariano Sergio se ha comprado Una avioneta Para intentar ir De un lado a otro Probablemente Seguramente No habrá hecho La inversión Él solo Habrá gente detrás No será del solo La avioneta Porque normalmente Se juntan dos o tres Y la pillan Que no es el circuito Por todo ese tipo de cosas Al final Tienen un coste El accidente Que tuvo Payne Estiwa Estábamos hablando Antes de él Era Con otro golpista Intentando trasladarse Exactamente Bueno No eran golpistas Creo que eran Ejecutivos De empresas Pero que Habían compartido El avión Otras veces Y Tienen que moverse Gente como No recuerdo Si era Gary Player Me parece Que tenía fobia A los aviones No recuerdo Se compró una Rulot Para moverse Por todo El circuito americano No pero si además Calculando así Muy por encima Voy a ver Dos minutos Me puedo quedar Sin batería Y voy a enchufar Esto Por viendo Sigan Sigan Porque necesitan Descansar Por poco Que gasten Gastan entre Dos mil Y tres mil Euros Por poco Que gasten Cien viajes Es una fortuna A lo mejor Merece la pena Comprar esa avioneta Que estabas diciendo Ya pero Ya no solo Ya no solo Es el Es el tiempo Que gastas En los aeropuertos Claro 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 Yo no creo Que sea por dinero En sí A esas alturas Vale Es por el tiempo Malgastas mucho tiempo Yo una vez Estuve haciendo Los cálculos De ir en tren O de moverte Por península Y es que Es preferible Muchas veces Moverte en tren Es mucho más rápido El tren está En el centro De las ciudades Perdías como cerca De tres cuartos de hora Una hora Solo en Bajarte del avión Recuperar el equipaje Salir Buscar El aeropuerto Está siempre lejos Del centro de la ciudad Acercarte al centro Hora Hora y media Vale Que ya tenías Ventilada Con el tren El tren Llegabas Y estarías Pero bueno Son novatadas Que se pagan Allí una Claro Fíjate que muchas veces De las propias películas Podemos aprender detalles Y cosas Yo me acuerdo Aquella película Team Cap ¿Te acuerdas? Aquella película De Kevin Costner Con la Rouleau Iba a todos lados Se veían Rouleau Por todos lados Entre para aquí Para allá Hacía su vida Hay jugadores Por ejemplo Que van en esa Grande Rouleau Uno de ellos Creo que es Jimmy Walker Que va Bueno Eso no es una Rouleau Eso es una casa flotante Son trailers Lo que aquí serían trailers Efectivamente Son trailers Y ahí tiene su vida En el fondo Toca Atlanta Venga vamos Todos a jugar a Atlanta Además se lleva la familia Vamos a Cincinnati Venga todos para allá Arriba Todos para abajo Vamos a Miami Venga todos Vamos para acá Y van todos ahí Y además sacan alguna foto Que me la ponen en Instagram Y tal Y yo Ostras Que lujo O sea Vamos Aunque tú pones un trailer De estos por aquí Por Canarias Dices bueno A este donde va Como mucho A playa del inglés O a la aldea Y no creo Porque la carretera Es tan estrecha Que por ahí no pasa A mí me ha sorprendido Yo no No me había tocado Cruzar España De lado a lado Porque Hacía mucho tiempo Y menos en verano Y la verdad Es que está plagado De rulotes De estas De autocaravanas No de rulotes Que era lo que se veía antes Un coche tirando De Si no de autocaravanas Está plagado Es plagado De ellas Y en Noruega Montones Que lo estuve viendo Y a esta gente Le gusta mucho El coger una rulote Y recorrerse todo el país Si Tengo un amigo Justo esta mañana Estaba hablando con él Se acaba de hacer 17.000 kilómetros Por Europa Antigua Yugoslavia Noruega Subió a Alemania Volvió Que barbaridad Alemania Si Y terminó en Málaga Para embarcar en Málaga Que bueno Es una forma Es una forma de vida Es una forma de vacaciones Se llevó a la familia Claro Es una muy buena manera Efectivamente Porque paras cuando te da la gana En cualquier sitio O prácticamente en cualquier sitio Y la verdad es que Es imposible hacerlo Con reservas de hoteles De biobuelos De viaje De no sé qué Ni con el coche Es prácticamente imposible Hacer eso Y conoces bien los países Os doy cuatro minutos Para que contéis lo que os queda Después Después de un pequeño detalle La President Cup Es la semana que viene Y creo que Karina Espera Que conocéis ambos Y conoce toda la audiencia O casi toda la audiencia Va a estar allí Y creo que podrá conectarse Con nosotros Así que si queréis La invito Y a ver si nos puede hablar Nos puede hablar un poco De la President Cup Y de las cosas Que haga Donald Trump Y bueno Y con ese encanto Gracias Es un gracejo natural Que tiene Va a ser simpaticísimo Ya veréis A no ser que Chicho Tenga alguna noticia Del circuito femenino americano Estoy un poco desconectado No, no tengo noticias La verdad que no he hecho Vale El European Tour Senior Desconecta esta semana Igual que el americano No ha encontrado nada Del americano Y creo que va a desconectar Dos o tres semanas El circuito americano senior Y para esta semana El europeo Y creo que la última semana El 28 Es el En París Se juega el Legends Championship En París Del circuito senior europeo Y por otro lado A todos aquellos Que les guste el material Y que sean Por ojos Están intentando Estrenar O ya está mirando Algo para Reyes Y ya empiezan Todas las casas A sacar su material Ya lo ha sacado Cleveland Han lanzado ya Su nuevo material Tyler Creo que tiene una bola Por ahí también Y ya están empezando De aquí a navidades Todas las casas Empezarán a lanzar Todo su material La primera Fue Pink La primera La primera que lanzó Fue Pink La verdad No suele lanzar En verano El G400 Si no No recuerdo mal Efectivamente La madera Andrés Muy recomendable Es una madera Sencilla Un poco más corta De lo habitual No sé las razones Pero Tela marinera A ver si has crecido Y ese es el problema Que tienes Oye Igual has crecido Y por eso te resulta La madera más corta No Lo que pasa es que Es que me recuerda De Shambon O sea Pagos todos iguales Solo cambia los grados Bueno No sé la verdad En este caso Ya iremos viendo Ya iré valorando La bola nueva Que tiene buena pinta De Tyler Y Si logro tener alguna Buscaré información Y Nueva denuncia En patentes Ah sí Sí Con Con Taylor May Y La otra marca PXI Me parece que es La marca esta Americana Que tiene palos forjados Hay un modelo Que es idénticamente igual Un modelo que está Que está hueco En medio Hablamos del palo No de driver ¿Vale? Entonces Han creado Han puesto Una Un enlastómetro Dentro También lo ha hecho Taylor May Y Ahí están En Procesos judiciales Pero ¿Quién contra quién? Taylor May Contra la marca PXI No Creo que al revés Al revés Vale Sí Leí por encima la noticia Estuve viendo Los fotos Fijen mucho más En los palos Y creo que Hay una marca nueva De la bola Hay una marca nueva De bola Xeron O Xenon O así No me acuerdo ahora La está Util Hay unas cuantas Hay unas cuantas Hay otra Muy buena Que está inundando El mercado americano Que No me acuerdo ahora De la marca Pero sale mucho El Lobo Está promocionando La CNC Sí Exacto Y creo que Algún jugador También Del nuevo Profesional Como Javier Poladura Está jugando Con ella ¿Puede ser? Sí Pero no recuerdo Decir también Que se está jugando Campeonato de Canarias Profesionales Sí De jugadores Profesionales ¿Empezó? ¿Cuándo empezó? Empieza mañana Ah Vale Empieza mañana Ya decía yo Para felicitar Sobre todo Y darle mucha suerte A muchos jugadores La verdad es que José Bozier José Bozier Va para allá Sí Juan Renal Ya creo que Ya estaba ahí Y después Bueno Hay jugadores Bueno El año pasado Ganó un amateur Iñaki Urrisa Reconvertido A profesional Este año Exactamente Que lo ganó Carlos No me acuerdo El apellido Carlos Robles Carlos Robles Que fue El que ganó El PGA Porque era El profesional ¿Vale? Pero La copa Se la llevó Un amateur Que ese mismo día Se hizo Un profesional Que por cierto Lo vi El pasado fin de semana Ya entrenando En el Real Club de Gol De Las Palmas A Iñaki Cosa que me alegró Muchísimo Porque estuvo A punto de perder La vida En un accidente De tráfico En Barcelona Cuando llegaba De un torneo Profesional En Francia Le me alegré Muchísimo Muchísimo Ya está dando Swinges Lo vi mucho más Delgado Con ganas Con Vamos Quiere volver Tiene problemas En el swing Por el tema De que tuvo Una lesión Dura En el fémur Pero Está poco a poco Y trabajando Muchísimo Tanto en la parte Física Con la parte Ya Hablamos Técnica ¿Vale? Porque tiene que adaptar El cuerpo Ahora mismo A otra nueva Línea De trabajo A un nuevo Sí Mejor Recordamos Que bueno Que Iñaki Ya está Mariano Ya está Mariano Ya está Iñaki Me alegro Mucha fuerza Felicitar 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 el esfuerzo Que ha hecho A la Federación Canaria Como siempre Y a la PGA Canaria La solución de Porción de la de Con Canario Mucha suerte A todos los chicos Que acompañen el tiempo Que siempre suele llevar En Tenerife Y nada Que Mariano Me quiere cortar No Te quería preguntar Que cómo va el tema Del cortijo Que no lo quiero El tema del cortijo Cómo va Lo hablamos la semana Que viene Mariano Vale Pues En primer lugar Lo metemos ¿Vale? Como decía La próxima semana Hablaremos de gobierno Venga Chao No vamos Ha sido un placer Que Que se os quiere mucho Que señoras y señores Se les quiere mucho Que cuento con ustedes Chicho Octavio Octavio Chicho Cuento con ustedes La semana que viene Señoras y señores Hasta el programa próximo Que será para mí mañana Y para ellos La semana que viene Chao 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 Insulta nuestra propuesta en me gusta el golfe en galicia punto es turismo de Galicia, junta de Galicia. Centuri 21 Antilla, tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri 21 punto es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¡Escuchas Coaching Golf Radio! Una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.